¡Suscríbete! ¡Te amo, Agustín! Entender que no sos para mí me ha costado, pero es así. Es que una y otra vez lo intentamos, ¿para qué? Si nuestro destino no es aquí. Quiero dejar de hablar y no puedo, a veces me desespero. Siempre que intento creerte te burlas y mientes de nuevo. Estamos acá en el show de Marama, como pueden ver, está toda la gente acá esperando. Falta, no sé, menos de media hora para que empiece el show. Así que bueno, vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver si podemos pasar. Vamos, acompáñanos. 10 de la mañana acá, afuera del hotel, esperándolo, o sea, hermoso. Emocion, es como ya, ya estoy impaciente. Es la primera vez que los voy a ver y es como que me va a alargar llorar de una. Es la primera vez que vengo y estoy re emocionada. Con todo, sí. Estoy feliz por conocer a mi ídolo y no sé. Mariposa en el estómago. Y los fui al hotel a ver y no estaban, después me tuve que ir y no me pude sacar fotos con ellos. Los integrantes de Marama. Los integrantes de Marama. ¿Cómo se llaman? No sé. ¿Abril? No, no sé los nombres. Pablo Arnoletti, Alejandro Vázquez, Agustín Casanova, August Duarte. Agustín Casanova, Pablo Arnoletti, Alejandro Vázquez, Marcos y Fran. Y el otro no me acuerdo. No, Lautaro Morena, Tincho López, Agustín Duarte y Mati Vezo. ¿Cuál es tu favorito? Agustín Casanova. ¿Qué sabes de Agustín? ¿Cuándo nació? Ah, eso ya no. Que R buena onda y R original. Es de Uruguay. ¿Cuándo nació? ¿Sabes la fecha de nacimiento? Ay, me la sé pero te juro que estoy muy nervioso. Es la que nació el 14 de diciembre en 1993, que era animador de fiestas. Bien. ¿Y también cantaba en YouTube? Sí, hacía covers. Que antes era animador de fiestas infantiles, era cerrajero también. Cerrajero. Y estaba estudiando en la UTU para informática. ¿Qué hacía Agustín antes de ser cantante de Marama? Era animador de fiestas. Animador de fiestas, bien. Que es muy buena persona, él es una persona humilde, llena de amor. Para mí es un ángel, para mí es un ángel. Algo hermoso. Algo hermoso. ¿Qué es lo que le van a gritar a Agustín? Te amo. Te amo. Te amo. Que lo amo, que es la persona que... Ay no, yo me voy a llorar. Sos todo. Que es la persona, que es maravilloso. Que lo amo, que lo quiero. Que es todo para mí. Que lo amo mucho y que tiene un talento increíble. No sé, que lo amo. Que es mi todo y que lo amo. Que hice todo para que me compren la entrada. Que me encanta como canta y como la humildad que tiene es algo espectacular. Me desmayo. Porque desde hace mucho que lo quería ver. Y estudiaste todo para... Sí. Bien, bien. Yo me llevo una, pero igual... Bueno, acá estamos en el show de Marama. Como pueden ver todos los fans. Todos enloquecidos. Muchas gracias. ¿Te firmó Gus? Sí. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo fue? La primera vez que vinieron ellos los fui a ver al hotel y entonces salieron. Entonces es una de las privilegiadas que lo conoció en vivo, cara a cara. Sí. ¿Qué se sintió? No sé, felicidad, no sé. De todo. No sé, estoy re feliz. Bueno, acá estamos con otra cumpleañera. Estoy re feliz. Este es tu regalo, el regalo perfecto por lo Agustín. Sí, sí. Te juro que sí. Yo lo amo, le amo y es el amor de mi vida, chicos. ¿Qué es lo que más te gusta de Agustín? Todo. Gracias, Alrighty. La.